Hola Piscis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 12 de 2019. Damos inicio a esta sesión de la manera habitual conocida, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica horoscópica 12 casas. 12 son también las zonas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, que analiza el horóscopo de la salud de Arcanos.com para todos los signos zodiacales. No vas a encontrar nada tan completo en internet, en este momento estarás viendo un enlace que sale en la esquina superior derecha de tu pantalla, púlsalo, si no, nos encuentras en Google buscando horóscopo salud, primer lugar a nivel mundial, horóscoposaluddearcanos.com. Y esta semana tenemos un artículo muy interesante sobre qué hacer para dejar de fumar. Si es tu problema, podemos tener una solución para ti. ¿Qué tengo? Dinero. Vamos, comencemos con dinero, negocios, finanzas. Lo que menos debes hacer es sentirte contrariado, afectado, enojado, molesto si las cosas no funcionan. Eso solo genera más problema y lo que tú necesitas es soluciones. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Pisis. Efectivamente, esta actitud solamente te conduce hacia perder más dinero y no es lo que queremos. Hay que tranquilizarse para tener claridad mental, claridad analítica. Eso es básico. ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com? Hicieron su aparición en las predicciones 2019. Si aún no las has visto, no las conoces, pues aparece un enlace también. Púlsalo, infórmate más. A ver, esto lo único que hace, pues, es, oye, descolocarte, desubicarte, hacerte perder la noción total de la realidad circundante. Y no es, pues, precisamente lo que necesitas. Si estamos hablando de negocios, que uno tiene que estar absolutamente enfocado para dirigir bien sus esfuerzos. Aparte, este tipo de actitudes lo único que hará es alejar a personas interesantes que pueden ayudarte a cambiar esta situación. Yo lo que veo es que todo esto tiene solución, pero si sigues por el camino actual, fracaso. No quieres eso. Como no lo quieres, como quieres revertir la situación, lo que tienes que hacer es, pues, primero, como te dije, enfocarte, calmarte, no reaccionar airadamente, medir bien tus pasos, de tal manera que puedas enfrentar de mejor manera una reunión muy especial que se va a dar con una persona que lo podrá cambiar todo en tu futuro económico. Tienes que verte de la mejor manera. Es siempre así. Agotado el tema dinero, negocios, finanzas, parapisis, recuperamos herramientas mánticas y vamos con el siguiente tema. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. A ver, que uno haya tenido una ilusión, que uno haya esperado que algo ocurra de cierta manera y en el camino se dé cuenta que no, no debe llevar, pues, a una completa decepción en cuanto a la relación. Simplemente que, bueno, expectativa versus realidad no coincidió. En vez de reaccionar mal, hagamos que coincida. Vamos allá. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos del signo Pisces, esta semana. No se puede actuar de una manera tal que termine esto minando la felicidad, no atacando lo mejor que tienen ambos. Aquí tiene que asumirse, pues, una actitud más limpia, más tranquila, más positiva. Hombre, de Pisces, amor, parejas, esta semana. ¿Qué hay para ti? Si ya han vivido situaciones, pues, bastante dichosas, no hay por qué arruinarlas con este tipo de cuestiones, este tipo de actitudes, ¿no? O sea, está bien, tú querías algo, yo entiendo. Y de pronto no se dio exactamente así, pero ¿eso implica que tu relación amorosa es un absoluto desastre? Obviamente no. Simplemente hay, pues, un divorcio entre ambas cosas. No, 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 con tu pareja. No me refiero a eso, sino un divorcio, como digo, entre la realidad y tu sueño, tu anhelo. Bueno, en todo caso, parece, pues, aquí que la actitud más positiva sería ajustar los anhelos, adecuar las expectativas a lo que ya se tiene, porque tu pareja está percibiendo esta decepción y sabe que no ha hecho nada malo, sabe que no ha operado mal, por el contrario, todo lo que ha hecho es siempre estar ahí permanentemente buscando lo mejor para los dos. Entonces, si tú tienes algo en tu mente que te hace cambiar tu visión de las cosas, bueno, ¿es culpa de tu pareja? No, es culpa tuya. Entonces, cambia, reacciona. Estás a tiempo, no arruines las cosas. Vuelven los dados a su bolsa, la runa de apoyo también. Vamos con la mujer de Pisces. Amor. Parejas. Bueno, en tu caso, estás, pues, algo fastidiada, cansada, ¿no? Quién sabe, incluso con el sable desenvainado, ya dispuesta a cortar todo, porque sientes que no tienes por qué soportar nada. Bueno, mira, al final de cuentas, si llegas a ese tipo de determinación, es tu derecho. No seré yo quien te diga lo contrario, pero lo que sí te digo es que puedes estar cometiendo un error tremendo. Quién sabe si el más grande error de tu vida, ¿no? Porque yo lo que veo es que con tu pareja puede haber aún una posibilidad, un camino que les lleva a momentos y situaciones más felices. No se están dando aún porque esto vendrá por cuestiones que aún no ocurren, que aún no prevés, que aún no vislumbras. Entonces, si tú pateas el tablero por lo que está pasando en el presente, te puedes perder un hermoso futuro. Allá será tu decisión. Yo te sugiero calma. Agotado el tema romántico, sentimental, afectivo para las parejas de Pisces, recuperamos nuestras herramientas y nos preparamos para el siguiente tema. Trabajo, profesión. A ver, ¿cómo está la cosa? No puedes tú romper la armonía dentro de un equipo de trabajo. Si te han encargado desarrollar labores, tareas, proyectos con ciertas personas, pues hay que hacerlo y de la mejor manera, en armonía, en tranquilidad, en concordia. Que haya problemas personales, bueno, ya está, yo lo entiendo, pero eso se tiene que resolver porque el objetivo supremo de la organización es la máxima prioridad. Trabajo, profesión. Esta semana para Pisces. Tiene que haber, pues aquí, conjunción de esfuerzos, unión de voluntades y cualquier tipo de cuestión personal, cualquier tipo de conflicto, pues mira, esto o se ignora o se resuelve, pero no puede ser que afecte el devenir de tu actividad laboral. Hay que tener aquí una actitud muy inteligente y estar encima de ciertas pequeñeces, de gente pequeña que al final tienen una desubicación tal que no se dan cuenta de cuál es el lugar que ocupan. En fin, tú aquí tienes que imponer orden, criterio, imponer también, de pronto, ciertas reglas para evitar que esto se desborde y que al final devenga en una situación inmanejable para todos. Yo lo que veo es que dependiendo de tu actitud, de cuánto te liberes, cuán rápido te libres de estos problemas, mejor. Mejor para todos, para la organización, para ti mismo. Más bien, entrar en este carrusel de emociones y de actitudes absurdas, lo único que hará es entrampar el trabajo. ¿Queremos eso? No, obviamente. Entonces, elévate por encima de estas tonterías, porque lo son. Agotado el tema laboral profesional para Pisces, recuperamos herramientas mánticas y nos vamos con el tema final, el que cierra esta sesión. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tú lo que tienes que hacer es aprovechar toda oportunidad que se presente, por más mínima que parezca, por más insignificante, por más que tú digas no, pero aquí, ¿cómo se va a gestar un romance? ¿Cómo va a haber un encuentro acá interesante? La vida te puede dar sorpresas hasta en las situaciones aparentemente más desfavorecedoras. Vamos allá. Amor solteros esta semana para Pisces, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Puede haber una sorpresa muy interesante de la vida, por supuesto que sí, y como ya dije en la introducción, será en algo que tú dirás, pero aquí no pasa nada. Sí que puede pasar. No creer, no obrar, guiado por la fe en este caso, la creencia en lo que no se ve, sería tu principal error. Hombre soltero de Pisces, amor, esta semana. Claro, tú me dirás, pero oye, esto yo no lo veo por ningún sitio, de qué me estás hablando, o sea, estas son cosas que desconozco, ignoro, no manejo, no controlo. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que podías controlar todo en la vida? ¿Quién te hizo creer, mi querido amigo, que es así? Tenemos control, sí, claro, por supuesto, tenemos libre albedrío y lo ejercemos, pero hay cosas frente a las cuales somos cual una pequeña barca que lleva la marea. No tenemos velas, no tenemos timón y estamos a merced de los elementos. Es así la vida en la mayoría de los casos, y lo será para ti, pero en este caso para bien. Entonces tú, tranquilo, déjate llevar, no prejuzgues, no creas que estás en condiciones de prever ciertas cosas y de controlarlas menos aún. Disfruta del trayecto, así parezca accidentado, así parezca azaroso, porque al final es un buen camino, lleva a un resultado muy interesante. Recogemos los dados georrúnicos, vuelven a su bolsa, la runa de apoyo también, y terminamos con la mujer soltera de Pisces. ¿Cómo está la cosa para ti en cuanto al amor esta semana? Hay una persona que parece que lo único que hace es alimentar tu tristeza, tu desencanto, tu desconfianza en ti misma. Y ojo, no es que te esté lanzando frases negativas o que anulen tu autoestima, no, no va por ahí, sino que, bueno, mira, simplemente hay presencias que resultan tóxicas sin pretenderlo, sin quererlo. Es lo más triste, ¿no? Porque no hay gente mala, no hay gente que quiere tu mal de manera activa, pero lo logran de manera pasiva. Esto no te ayuda y de esto pues debes desembarazarte cuanto antes, porque es, según parece, el principal obstáculo que tienes ahora para encontrar el amor. Porque lo quieras o no, esto termina siendo contagioso, esto termina siendo una actitud que asumes, no, digamos, simplemente por el hecho de estar cerca a esta persona, como una suerte de efecto de osmosis. Entonces, evítala para que todos tus caminos se abran en cuanto al amor, para que todas tus posibilidades se tornen reales. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.